Chicos, fanáticos, música, juntos. Cuéntenme cómo nace eso. Básicamente, yo a Zayla le comentaba la foto desde hace años, remontándolo a la año 2018, cuando yo todavía no me dedicaba a las redes, vivía en Tucumán, trabajaba de recepcionista en un gimnasio, y le comentaba todas las fotos que iba a ser mi novia, y bueno, por otra de las vidas, ahora es mi novia, y el otro día le pedí compromiso. ¡Epa! ¿Cómo le pidió compromiso? Sí, en México, en México. ¡Muy lindo! Para que le falte una comida, ahí está. ¡Felicitaciones! Gracias, gracias. ¿Cómo fue ese momento? Bien, fue sorpresivo, pero no tanto porque ya él me había dicho que me iba a hacer una sorpresa, entonces un poco me lo esperaba, pero bueno, bien. ¿Y estabas nervioso en el momento ese? No, me puso medio nervioso el hecho de no poder hacerle las sorpresas sin decirle que le tenía que hacer una sorpresa, porque básicamente yo le dije, bueno, anda a comer, yo voy a ir al gimnasio, y me dice, ah, no, que me casara para comer, y yo le digo, bueno, entonces a ir al gimnasio, ah, no, que me invito al gimnasio, y así, dos millones de vueltas, hasta que me entregué y te voy a decir, mira, Sasha, ¿sabes qué? Tengo que hacer una sorpresa, no podés venir conmigo, porque yo tenía que buscar el anillo, ¿entendés? De la joyería. Y le digo, no podés venir conmigo, que anda a comer y después nos vemos. Bueno, me dice, y ahí ya se reunió un poco la sorpresa, porque ya sabés. Ah, arruiné toda la sorpresa. Y vos dijiste, ¿es por ese lado? ¿Lo pensaste? Sí, sí, lo pensé, porque ya él me lo había preguntado, como, ¿y si te veo compromiso, qué me dirías? O sea, como que... Está bien, sin tirarse, por si acaso nos tiramos de la sorpresa, pero con un poquito de agua. Y no me iba a gastar ahí, una teca ahí, al pedo. Yo le dije, igual, si pensé que no, se lo di a otra, pero bueno. Bueno. De ahí está ahí.